¡Hola! ¿Cómo están? Hoy como vieron en el título de abajo es saludándolos porque si no saben tenemos una nueva forma que vamos a subir videos al canal de una nueva forma y van a estar increíbles esta nueva forma. Vamos a subir lunes, miércoles, viernes, sábado y sábado y lo que queremos hacer es lo siguiente. Los lunes van a ser de... ¡Ay, Virgilio! Bueno, perdónenos, pero yo... Bueno, les voy a decir que los lunes son de Virgilio. Los miércoles van a ser de retos, los viernes van a ser de saludos y los sábados van a ser mis videos. Y estoy de verdad súper emocionada por ahorita esta nueva fórmula porque ustedes van a ver mucho contenido durante todo ese tiempo. Veremos si los domingos subiremos vlogs o algo por el estilo, ¿ya? Vamos poco a poco. Bueno, pero vamos ya a empezar con los saluditos porque queremos saludar a mucha gente nueva que se ha suscrito. Ya somos 30 suscriptores, yo sé que no están. Y ya le cambié el nombre del canal que es Las Aventuras de Chabela y Virginia Killer. Es que se me fue mal. Pero si puedo lo cambio, si no se quedará ahí. Pero bueno, vamos a empezar a saludar. Vamos a saludar a la primerita, perdón, voy a saludar saludos de la escuela y saludos de los que comentan. Y después los nuevos suscriptores que les quiero saludar. Ya saludo. ¡A la Mari! Le mandamos un saludo a la Mari muy grande. Marcia, Scarlett, Erika, Brigitte, Lysenia, Jordana. Ellas son mis compañeras de escuela que las quería mandar saludos. Y díganle ustedes. ¡Keyla! Bueno, vamos con los saludos de los niños que comentan. ¡Keyla! ¡Keyla! ¡Semerich! O, repita, Víctor, Yaren, Sandra, Michael, Ricardo. Y bueno, y ahora vamos a saludar con los últimos videos. Desde la rutina de la noche hasta todos los videos que hemos subido hasta ahorita. Entonces, ha comentado. Angie su mundo, Aliso y su vida, Sirgo Boni, que es el nuevo suscriptor. Y de verdad, muchos besos para ti. Ashley Párraga, también una nueva suscriptora que es Anaí. Ya sé quién eres, no sabía quién era. Adamari Parfán, otra vez que ella también ha comentado. Fakun92, también. Mucho saludo para ti. Jonathan Mejía, no sé quién eres, pero besitos y sigue así. Ramón Zambrano, tampoco sé quién eres, pero no importa. Y bueno, y ahora les voy a decir un lindo mensaje que yo les tengo preparado para este video. Luchen por sus sueños. Aunque haya muchos tropiezos, vivan bien cada día para que estén con Dios. No paren de soñar, de ser alegres, ayudando a los demás. Yo los quiero mucho a todos por su compañía. Ya saben, luchen por sus sueños. Es verdad, tienen que luchar por sus sueños de ley, porque de verdad ustedes, increíble. Y bueno, les tenemos unas buenas noticias. Vamos a hacer una... Película, de verdad. Es increíble. Vamos a hacer subir primero el time. Y después en otro video les contaremos de qué se tratara. Pero hasta aquí el video de hoy. No olviden de darle like, suscribirse, comentar, apretar la campanita de notificaciones. Y denle like si quieren que llegue al Rush Yourself Challenge. Uy, cierto, me olvidaba. El Rush Yourself cambió el sorteo. Solo tienen que invitar a una sola persona a que vea mi canal de YouTube para que se suscribe, dejar el comentario y listo. Y eso está súper fácil para salir en el Rush Yourself. Yo quiero darle like y comentar. Bueno, adiós. Y con respecto a la canción, otro día la semana. ¡Chao!